En el fútbol hay jugadores buenos que siempre recordaremos por su calidad, pero también son importantes porque meten goles que demuestran mucha viveza e inteligencia. Son goles en los que aprovechan la desatención del rival o un fallo del arquero, y también en los que aplican la picardía para engañar a la defensa con el objetivo de vulnerar la portería del contrario. En este video veremos a figuras como Messi, Cristiano Ronaldo, De Bruyne o Zidane, metiendo goles donde aplicaron toda su inteligencia para meter el balón entre los tres palos, sin dejar de lado que su calidad como profesionales de este deporte les permite concluir este tipo de jugadas de forma exitosa. No hay un lugar específico desde donde se hagan estos goles de viveza, ni tampoco un tipo de jugada con la que sean más comunes. Se puede hacer con un disparo desde la media cancha, con un regate desde dentro del área, o tras robarle el balón al portero. Lo más importante siempre es sorprender con una acción inesperada para que nadie reaccione y se consiga el gol. Pero no solo con el balón en movimiento se pueden hacer goles de viveza. Hay otras situaciones dentro de un partido que son ideales, como por ejemplo, un penal. ¿Quién no se ha emocionado con un gol de penal a Lopanenka como los que hicieron Zidane y el loco Abreu en los mundiales? Pues todos los que amamos el fútbol. Estos son goles que cada vez son más increíbles, porque los jugadores dedican horas de entrenamientos a ensayarlos para que no haya errores al momento de ejecutarlos en el partido. En eso tienen mucha razón los que dicen que el fútbol del presente es mejor, porque hay más dedicación a hacer goles de mucha viveza. Quedate y mirá todos estos goles en este video de Team Fútbol. Lo único que te pedimos es que nos acompañes y que te suscribas al canal si querés que hagamos más videos como este. También dale like si te gustó y activá la campanita para recibir las notificaciones cada vez que haya un nuevo video. Goles de viveza La defensa de un equipo siempre tiene que marcar bien si no quiere ir. También tiene mucha viveza para meter goles, algo que le ha hecho recibir elogios durante su extraordinaria carrera. Veamos este gol de tiro libre hecho en un juego de eliminatorias mundialistas contra Uruguay. Todos esperaban que pateara el balón por encima de la barrera, pero Lio es un adelantado y decidió tirar por debajo y pegado al césped. La picardía de Messi dejó pagando al arquero y le dio un gol a Argentina. Ya que hablamos de arqueros, debemos recordar que si hacen un mal despeje frente a un delantero, se convierte en un error mortal. Un fallo de este tipo cometió Willy Caballero en el Mundial de Rusia 2018 en el juego entre Argentina y Croacia. En una acción desgraciada, el arquero no le dio bien a la pelota y se la dejó servida al delantero croata para que marcara un golazo. Ahora vamos a pasearnos por varios cobros desde el punto penal que forman parte de los goles de más viveza en el fútbol de los últimos años. Hay penales que se han hecho de taquito para dejar a todos con la boca abierta porque nadie se esperaba que el cobrador se ponga de espaldas al arco en una acción tan importante. También están los penales de dos toques que terminan en gol, como este de Messi y Suárez en el Barcelona. Sin duda, es una anotación donde los dos astros hacen gala de mucha viveza, pero ya este tipo de jugadas no son permitidas. Hoy en día, los penales solo se pueden cobrar directo al arco. También están los penales a lo Panenka que se han vuelto muy populares y los hemos visto hasta en los mundiales. Todavía está fresco el recuerdo del Panenka de Zidane en la final de Alemania 2006 y el que hizo el Loco Abreu en el partido del tercer lugar en Sudáfrica 2010. Un Panenka más actual fue el que hizo el arquero Tiago Golpi en México, demostrando que los porteros son de los jugadores de fútbol más inteligentes. Un astro que tiene varios goles de mucha viveza es Cristiano Ronaldo, quien en esta acción sorprende a toda la defensa y conecta el pase de Taquito para enviar el balón al fondo de la red. De esta forma, el portugués demuestra que no solo es potencia y precisión con la pelota, sino también un jugador de mucha calidad técnica y capaz de destacar por su inteligencia. Cristiano también realizó un gol de mucha inteligencia porque nadie pensaba que iba a quitarse a su marcador de encima y al recibir un pase largo de un compañero realizó un extraordinario regate para dejarlo desparramado y luego marcar este tremendo gol. Hay acciones que se le ocurren a los jugadores al momento y terminan siendo goles de gran inteligencia. Un ejemplo fue este gol de Kevin De Bruyne quien hizo su remate con la pierna derecha a pesar de estar perfilado para la izquierda y el resultado fue un disparo inalcanzable para el portero rival que le dio un gol al Manchester City. Otro golazo de pura inteligencia es este de Taco del uruguayo Darwin Núñez que en un ataque colectivo del Liverpool pudo hacer gala de su habilidad para dejar sin respuesta al portero y anotar. El factor sorpresa es lo más importante en un gol de mucha inteligencia y viveza. Si sorprendes a tu rival le habrás ganado la batalla porque lo desubicas y podés castigarlo con una anotación. Así lo entendió Lionel Messi en esta acción cuando simuló tener un golpe en el abdomen para que la defensa se olvidara de él y quedara libre dentro del área para marcar un gol a las puertas del arco. Esa misma viveza la tuvo Douglas Lewis con este cobro de un tiro de esquina al darse cuenta que el arquero rival tenía la guardia baja. Es así que el brasileño aprovecha este error y realiza un disparo muy pegado al arco para hacer un gol olímpico que celebró por todo lo alto con la hinchada de su equipo. El fútbol se juega en equipo y es por eso que cuando hay buenas combinaciones entre los jugadores se logran goles de mucha inteligencia. Esto se observa en este tanto de Pedri para el Barcelona luego de recibir un pase dentro del área tras un manejo de la pelota excelso por parte de los catalanes o este gol del Brentford en la Premier tras una finalización de Iván Toni de un armado colectivo de alta factura de este equipo. En la Liga Española le pasó al delantero José Lu que vio al arquero muy adelantado y disparó desde media cancha para anotar un gol estelar. Queremos incluir en este recuento de goles de inteligencia al que consiguió el egipcio Mohamed Salah para el Liverpool. El delantero se quitó de encima al defensa con un movimiento y esto le bastó para irse en solitario hasta el área para facturar. El paraguayo Miguel Almirón es otro que sabe cómo hacer goles de habilidad y que se le ocurre a un futbolista inteligente. El delantero recibió un pase dentro del área y le puso el pie al balón para sellar el gol que está entre los mejores de esta temporada en la Premier League. Extraordinario. Hasta acá este video sobre los mejores goles de viveza de los últimos años en el fútbol. Estamos seguros de que sabés de otros goles tan impresionantes como los que viste en este video y por eso te invitamos a que nos cuentes sobre este tema en la caja de comentarios. Si te gustó el video suscríbete al canal y dale like. También activa la campanita para recibir las notificaciones cada vez que haya un nuevo video. Somos Team Fútbol.